Con esta presentación vamos a empezar a ver ya los distintos órdenes de insectos. El primer orden de insectos que vamos a ver es efemeróptera. Efemeróptera significa alas efímeras, es decir, alas que duran poco. Efemeróptera es uno de los órdenes de insectos vivientes más antiguo y por lo mismo tiene algunas características como es la presencia de alas membranosas con una gran cantidad de venas y celdas. Las efímeras son insectos hemimetábolos, es decir, que tienen juveniles acuáticos, las náyades, que pueden hacer el intercambio gaseoso dentro del agua. El adulto, como podemos ver en la imagen, tiene dos pares de alas membranosos con una gran cantidad de venas y en el caso de varios grupos, el segundo par de alas puede estar muy reducido o ausente. Como podemos ver también en la imagen, las efímeras adultas tienen dos o tres filamentos al final del abdomen, que son conocidos como filamentos caudales o los dos externos vendrían a ser los cercos, estos apéndices sensoriales que mencionamos en otras clases y el filamento de en medio es conocido como filamento central. Los tres tienen funciones sensoriales. Los juveniles, las náyades, son muy similares al adulto, incluso tienen los filamentos caudales, pero para poder hacer el intercambio gaseoso dentro del agua, tienen branquias abdominales, que son esas estructuras que parecen vellosidades en las imágenes. Las náyades tienen aparato vocal masticador y generalmente son fitófagas o detritívoras. Como náyade, pueden vivir de unos cuantos meses hasta dos años, pero el adulto no pasa de un día. Por eso el nombre de alas efímeras. Otro detalle que hay único con el caso de las efímeras es que al tener un ciclo como adulto bastante corto, lo que sucede con ellos es que su última muda, está la náyade, que se acerca a la superficie del agua, hace la última muda, pero no sale un adulto. Sale un insecto alado que todavía necesita hacer una muda. Ya que hace esa muda, sale el verdadero adulto. Pero lo interesante es que es el único grupo de insectos vivientes que hace una muda, un cambio de exoesqueleto, teniendo ya alas desarrolladas. Los adultos, pues como vemos, son muy característicos y una importancia de las efímeras, aparte de esta importancia evolutiva, es que las efímeras son, junto con las libélulas, los precópteros y otros grupos de insectos acuáticos e invertebrados acuáticos de agua dulce, son considerados bioindicadores del estado de conservación de los cuerpos de agua dulce. Es decir, la presencia o ausencia de náyades, de efímera o de libélula en un arroyo nos estará indicando que esa agua está contaminada o que le falta oxígeno, ya que las náyades de estos grupos de insectos son muy sensibles a la contaminación o a la falta de oxígeno. Entonces, actualmente, las efímeras no son plagas, ni nos hacen daño a la salud, ni nada por el estilo, pero su importancia es como este grupo indicador de la conservación de los cuerpos de agua dulce. O sea, sé de qué tan potable, por así decirlo, es el agua. También, las efímeras son fuente de alimento para una gran cantidad de animales, tanto invertebrados como vertebrados, entonces su importancia ecológica también es bastante grande. Les voy a dejar un video sobre el ciclo de las efímeras. Este video forma parte de la serie de la BBC, que se conoce como Naturaleza en Close-Up, o algunos lo llamaban Vida en Miniatura. Entonces, les dejo el video. Europa Central, una tarde de verano en el río Coros. Sus aguas están muy tranquilas, pero en este día particular del año, todo eso está por cambiar. Efímeras gigantes, las más grandes de Europa, comienzan a subir a la superficie y a salir poco a poco del capullo en el que vivieron como larvas. Primero aparecen de a una o de a dos, pero muy pronto habrá millones. Despliegue de alas. Vivieron dos años bajo el agua y ahora deben volar para encontrar una pareja. Es el momento más importante de sus días. A las primeras que aparecen las atrapan los depredadores. Pero pronto la masa de efímeras es tan grande que ni los peces ni las aves pueden mermarlas mucho. Las primeras efímeras que suben en esta aparición masiva de este río de Hungría son todas macho. Tan pronto como se liberan de la piel de larva en la superficie, echan a volar y buscan seguridad en las orillas. Y allí reposan sobre árboles, arbustos y también en mi dedo. Y el motivo por el cual reposan de este modo es porque aún les queda un último cambio por realizar. Sus alas que antes eran transparentes, ahora son de color azulado y los elegantes filamentos al final de sus abdómenes son más largos que antes. Buscan un compañero, pero tienen un problema. No pueden alimentarse porque no tienen boca ni estómago. Para volar deben sacar energía de las reservas de grasa que se formaron cuando eran larvas y se alimentaban en el río. Pero las reservas solo les durarán media hora de vuelo. Y por eso la carrera para parearse se vuelve desesperada. Las hembras comienzan a subir a la superficie y los machos vuelan de aquí para allá buscándolas. Tan pronto encuentran una hembra, todos se abalanzan sobre ella y compiten para ser el que fertilice sus huevos. Pero ese gran esfuerzo acaba con su poca energía. Enseguida comienzan a quedarse sin fuerzas y aunque revolotean con desesperación, no pueden mantenerse en el aire. Con suerte o sin ella, sus vidas casi acaban y los cuerpos muertos comienzan a desparramarse en la superficie del agua. Pero las hembras aún están en el aire, vuelan río arriba calculando la profundidad del río y las corrientes que hay en él para encontrar un lugar donde depositar sus huevos para que luego estos floten de vuelta río abajo al mismo tipo de lugar donde los adultos vivieron como larvas. Los antepasados de las efímeras fueron unas de las primeras criaturas en volar. Hace alrededor de 320 millones de años. Para ellas, como para sus descendientes vivos, volar era una manera breve pero valiosa de encontrar un compañero y expandir sus territorios reproductivos. Gracias por ver el video.